De Rogelio Buendía, Manzano, Sous le parmié. Bajo la palmera, esta tarde de primavera, a ti, oh Lucci, fruta en sazón, te he de dar todo mi corazón. Y morderías mi corazón lo mismo que una jugosa fruta tropical de cálido sabor. Y entonces una sangre que será mía por tus venas correrá como un río de ascuas vivas. Verás siempre a la sombra de tus párpados la imagen de tu amor. Y en el sosiego de la noche percibirá tu oído todo el amor del universo. Mía serás, tan mía, que tus ojos negros se teñirán del verde de mis ojos y tu cabello rubio se hará negro como el cabello de tu amor. Y entonces, como una rosa enamorada de otra, nuestras almas tendrán perfume idéntico. Y el mismo colorido de la aurora, bajo la palmera, esta tarde de primavera, a ti, oh Lucci, fruta en sazón, te he dado todo mi corazón. Los aromas de oro y las acacias de plata, y los grandes sigomoros de púrpura, y los pálidos naranjos rendidos por la carga perfumada. Las palmeras, que envían desde lejos sus mensajes de amor a otras palmeras, y los almendros, almas florecidas, rompen el muro del invierno. El campo se comienza a bordar a su amplia casulla bizantina. Tú y yo reímos locos del milagro anual inesperado. Bajo la palmera, esta tarde de primavera, mis labios son de la misma carne del corazón.